Compañera Mónica Lorenzo, dirigente de la provincia de La Romana y próxima miembro del comité central de nuestro partido Soy Mónica Lorenzo, dirigente del partido de la Federación Dominicana He trabajado a favor del fortalecimiento de nuestro partido Aspiro a ser miembro del comité central Y este próximo 12 de enero, cuento conmigo